Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis ganar dinero fácil con Fiverr. Atentos, atentos. Digo Fiverr porque es la plataforma más famosa. Sin embargo, tú puedes replicar todo lo que te voy a decir aquí, no sólo en Fiverr, sino en todas las plataformas que son para freelance. Por ejemplo, People Per Hour, Guru, Bintepila, todas esas de las que ya hemos hablado antes, tú puedes aplicar esto para generar unos ingresos fáciles con Fiverr. Sin habilidades especiales, sin comprar equipo, sin herramientas costosas, sin tener un dominio. Muy sencillito. Te voy a dar unos cuantos gigs que son realmente rentables y que tú puedes empezar a postear o a poner tus gigs para generar unos ingresos muy fáciles con Fiverr. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas este video con todos los seres que realmente te importan para que podáis generar un mejor futuro juntos. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto, cuáles son esos gigs que tú puedes trabajar en Fiverr muy sencillos y que te pueden dar buenas rentabilidades. Vamos a ir a Fiverr, lo primero. Esta es la plataforma de Fiverr. Tienes que darte de alta. Esto no va a funcionar si no te das de alta. Hay dos formas de entrar a Fiverr. Una como comprador y otra como vendedor. Tú vas a ser vendedor. Si ya tienes un perfil de comprador, si ya has comprado antes algo en esta plataforma, seguramente ya tienes un perfil y lo que necesitas es simplemente convertirte en vendedor. Es un proceso muy sencillo. Lo voy a omitir en este video, pero prometo más delante hacer uno para que puedas empezar a darte de alta y empezar a trabajar desde cero. Hoy vamos a empezar como si ya estuvieras a dos de alta y ya tienes la oportunidad de vender tus gigs. Lo primero, fíjate que aquí dice Switch to Selling porque yo estoy ahora mismo con mi visión de compradora. Pero eso es lo que yo quiero. Ahora mismo quiero ver una vista como compradora porque quiero ver los gigs que tienen buena demanda y empezar a trabajar con ellos. Para empezar, vamos a hablarte de los filtros. Si tú eres hispano, como yo, hablamos español, no somos bilingües. Cuando tú compras un servicio, lo ideal es que la gente que te atienda hable tu idioma, hable en español. Por lo tanto, se utilizan filtros. Te voy a mostrar los filtros. Por ejemplo, vamos a ver Social Media Marketing. Este no es uno de los gigs que quiero mostrarte. Simplemente quiero que veas los filtros. Si te vas aquí abajo, viene Service Options, Seller Details. Esto es lo que nos interesa. Seller Details, luego el Budget y el Delivered Time. Pero vamos a ver, Seller Details. Yo quiero que los vendedores a los que yo les voy a comprar, hablen español. Si ves aquí dice Seller Speaks, Spanish, English. Y la gente que está vendiendo Social Media Marketing, habla español 10.000 gigs. 10.000 personas hablan español, inglés 62.000. Como ves, ha bajado 6 veces para los que hablan español. Le voy a dar clic aquí y me va a recolocar todos los que hablan español. Pero además, además, fíjate en esto, Social Media Marketing. Yo quiero que la gente que haga mi Social Media entienda la idiosincrasia de mi país. Como hablamos, como nos expresamos. Por lo tanto, quiero que el vendedor viva en... Y voy a aumentar los países. Y quiero que viva en España, por ejemplo, porque es el país donde yo vivo. Entonces voy a buscar que viva en España. Me dirá España 231. Fíjate cómo se reduce. Realmente, de una competencia de 60.000 personas, solamente 230 cumplen estos requisitos. Y créeme, la gente usa cada vez más estos filtros. Le voy a dar a Apply. Y me va a poner únicamente la gente que habla español y vive en España. Mira qué preciacos, 168. Voy a ser tu Social Media Manager y Content Creator. Voy a poner GIFs y stickers en Giphy. Aquí 26, 40, 8, 130, 140, 370. Bueno, ya hemos cambiado mucho. Pero es gente con la que yo quiero comunicarme. Porque habla mi idioma y vive en donde yo vivo. El tip que te estoy dando aquí es que todo te lo van a pedir que lo escribas en inglés. Porque si no, no te lo van a aceptar. Tienes que escribir en inglés. Sin embargo, puedes ponerlo también en español. Y tú puedes comunicarte con esta persona en español. Tú puedes escribirle en español porque sabes perfectamente que habla español. Y que además vive en el sitio donde tú vives. Cuando pongas los anuncios, tienes que ponerlos en inglés. Pero poniendo específicamente que hablas español y vives en determinado país. Para tener más oportunidades de hacer ventas en tu público destino. Ese es un tip muy importante. El segundo tip importante es que Fiverr te deja poner 5 anuncios. 5. Tú vas a poner 5 anuncios distintos. Y vas a probar cuál funciona mejor. ¿Qué anuncios? Pues estos que te voy a dar ahora mismo. Mira, vamos a buscar por ejemplo, creación de webs. Creación de webs. Y vamos a dar a search. En creación de webs, fíjate que lo puse en español. Para empezar, creación de webs en español. Y aquí hay gente que dice, voy a crear una página web. 4. Voy a crear tiendas virtuales de e-commerce. 88. Voy a crear página web. 100. Voy a crear página web. 4. Bla, 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 bla. Y tú puedes crearlas con WordPress. Puedes crearlas con Wix. Puedes crearlas con todos los softwares que están gratuitos en online. Que no te cobran nada. Que tú no vas a pagar nada. Se lo puedes entregar a tu cliente. Y va a quedar satisfecho. Si tienes habilidades, bueno, pues ya sabes que existen muchos creadores online. Los cuales tú puedes aprovechar y crear webs sencillitas. En YouTube también hay un montón de tutoriales que te pueden ayudar a crear webs sencillas. Por ejemplo, en WordPress. Y WordPress es absolutamente gratuito. Puedes acotar más. Creación de web. WordPress. Y en WordPress, ves, aquí aparecen más. Voy a desarrollar el sitio en WordPress. Este WordPress que ves atrás es gratuito. WordPress. WordPress. Mira, en Wix. Lo que yo te decía antes. La gente, tenemos que estar listos. Y empezar a vender cosas que podamos hacer sin habilidades. WordPress. En fin. Aquí es una oportunidad muy buena que tú puedes hacer para subir un gig. Ese es un gig que puedes poner y ganar buen dinero. Bueno, el segundo que también tiene que ver con esto. Crítico de páginas web. Fíjate. Crítico de páginas web. Y me aparecen. Te daré mi opinión de tu website. Te daré una crítica acerca de tu website. Son estos dos porque los he puesto en español. Pero tú puedes ponerlo en inglés y te saldrán un montón más. 13 euros. 40 euros. ¿Y qué tienes que hacer? Muy sencillo. Coges una pantalla para grabarte. Entras a la web de la persona que te ha contratado. Y navegas en voz alta. Navegas. Expresas tu opinión. Puedes decirle. Pues ha cargado muy lento. O no es visualmente atractiva. O me confundí. No sabía encontrar los apartados. O las letras no se ven bien en móvil. Tienes que darle una crítica constructiva de su web. No tienes que ser un súper profesional. Porque para eso hay gente especializada en diseños web. Pero sí puedes darles una opinión acerca del website. ¿Ves? Mi opinión above your website. Si le ponemos criticism. Mira. Aquí sé que te aparecen muchas. Haré una crítica profesional de tu website. Te daré mi opinión, crítica y soporte a tu website. Hay gente que paga por esto. Y tú estás ahí. Haré una crítica profesional. Haré una revisión de tu website. Te daré una crítica profesional. Haré una crítica profesional. Haré una crítica. Todos ellos hacen críticas. Si vas a hacer una crítica más grande. O eres un experto ya en hacer críticas constructivas de páginas web. Bueno. Pues puedes empezar a subir el precio. Pero es muy sencillo. Mira esta. Va a ser un análisis crítico de tu aplicación. También puedes probar aplicaciones en el móvil. Y ganarte unos dineros. Recuerda que si tienes la opción de poner en los sellers. Fíjate. Local sellers. Nos pueden dar la oportunidad de local sellers. Ya lo pone por defecto. En España mira solo hay uno. Uno. Si yo le pongo México. A lo mejor me salen otros dos. Por lo tanto es una oportunidad muy muy buena. Para meter un gig de crítico de páginas web. ¿Qué otro gig te puede ser muy útil? Y hay mucho campo. Administrador. Administrador de redes sociales. La gente que tenemos mucha presencia web. Me pone siete servicios disponibles porque lo he puesto en español. Seré tu creador de contenido. Seré tu experto en social media. Crearé publicaciones. Seré tu social media manager. Mira los precios que llevan. 22, 124, 22, 133. Pero fíjate que dice starting. Empezando. Si le doy clic aquí. Veo que tiene el empezando solo siete días. Siete post con una cuenta. Nada más una cuenta. Luego tiene el estándar que son 15 días. 15 post, un vídeo y una cuenta. Y el premium. Pero ya se me va a 88 euros por un mes. Poniendo solamente 30 post, dos vídeos. Y en una sola cuenta. Si yo quiero que me gestione todas mis redes sociales. Pues este se me queda muy cortito. Aquí tenemos una muy buena oportunidad. Hay herramientas gratuitas como Canva. Que te deja gestionar los posteos. Tiene un calendario gratuito. Y tú los puedes poner ahí. Y puedes tener más de una cuenta. Puedes tener 4, 5, 6 cuentas de redes sociales. Y trabajar ahí. La versión gratuita te sale genial. Vamos a ver la versión gratuita de Canva. Mira. Planificador de contenidos. Le das clic a planificador de contenidos. Si te habla un calendario. Y tú ya puedes elegir un día cualquiera. Y empezar a poner ahí tus contenidos. Tú creas un diseño. Y lo pones en tu planificador de contenidos. Gratuito. No tienes que hacer nada más. Esa es una muy buena opción. Si lo ponemos en inglés. Social Media Manager. Ves aquí lo pone. Social Media Manager. Que es el equivalente. Y ya te aparecen 34,600 servicios. 34,000. 55, 55, 90. Arriba de 140. 120, 160, 57. Como ves estos precios. No son nada despreciables. Y la gente compra. 120 compras. Ves ese numerito en gris. Son las compras. 26 compras. 44 compras. 69 compras. Te sugiero que abras los que tienen 5 estrellitas. 5 estrellitas. Y veas cómo han posteado. Qué palabras han usado. Y las emules. Las copias. Las adaptes. En tus propios gigs. Y veas los precios. Porque si la gente. Esta mujer ha vendido 26 a 160. Échale cuentas. Es un dinerito. Vamos. Que se está ganando la vida perfectamente bien esta mujer. Habitualmente son mujeres. Como puedes verlo. Pero no tienen por qué ser solo chicas. Mira aquí un chico. 22. 300. Madre mía. 300. 300. Esta que es verificada. No pone las ventas que ha hecho. Pero está verificada. Debe de tener ya muy buenas ventas. Esta que va empezando. Tiene 2. 19. 4 ventas. 8. Como ves hay mercado. Hay mercado para todo. Y si tú estás en el mercado hispano. No tengas miedo. Porque también lo puedes hacer en absoluto español. Ese es el tercer gig. El primero experto en creación de webs. El segundo crítico de páginas web. Y el tercero administración de redes sociales. Vamos al siguiente. Asistente virtual. Virtual assistant. En inglés para que nos aparezcan un montón. 27.000 servicios disponibles. Asistente virtual. Asistente virtual. Asistente virtual. ¿Qué hace un asistente virtual? Depende. Esta mira. Entrada de datos. Personal administrative virtual assistant. Administrative virtual assistant. Vamos a ver qué hacen. Vamos a dar clic a esta. Que es la primera. 23 ventas. 5 estrellitas. 8. Y vamos a ver qué hace un asistente virtual. Y así nos enteramos todos de qué hace. Social media management. Social media graphics. Cualquier cosa usando Canva. Fíjate. Canva está. Vamos. Super bien. WordPress website. Instalación y diseño. Búsqueda de dominios. Listings en local business. Escribe artículos. Entrada de datos. Investigación de webs. Entrada de datos en WordPress. Edita videos. Esta es súper, súper completa. Por lo tanto, efectivamente, tiene muchas ventas. 23 ventas. Y fíjate que pone una hora. Por una hora al día. Te cobra 8,89 euros. Una hora. Te puedes suscribir por tres meses. Ya tiene un plan de suscripción la señora. Porque lo estará haciendo muy bien. O el señor. Creo que este es chico. El estándar. 15 horas. Alrededor de cinco días. Pero mira lo que nos cobra. Y la premium. Que son 30 horas. Simplemente 30 horas de trabajo. Y nos va a cobrar 2,660 euros. No sé cuánto es en dólares. Pero es un poco más. Igual son 300 dólares. Por hacer nuestros trabajos. Y además tenemos que contactarlo antes. Para trabajar con él. Mira además si te suscribes tres meses. Tienes un descuento en tu segunda orden. Si tú quieres ser un asistente virtual con menos cosas. Seguramente que hay. Vamos a ver este. Que cobra lo mismo. Office. Este ayuda en Office. ¿Ves? Son completamente diferentes. Llamadas telefónicas. Servicio al cliente. Social media. Keyword research. Listings. Envía emails. Hace trabajos en Photoshop. En Illustrator. En fin. Pero tú puedes poner menos cosas. Mira pasa de PDF a Word. De PDF a Excel. Imágenes a Excel. Sube vídeos. En fin. Hace una serie de cosas. Y tú puedes ver de aquí y de allá. Lo que puedes hacer. Por ejemplo puedes trabajar en Word. Puedes hacer presentaciones en PowerPoint. Puedes hacer llamadas telefónicas. Puedes hacer cosas para social media. Puedes hacer entradas de datos. En tiendas como eBay, Amazon, etc. Y empezar a cobrar este 3 horas. Y la premium 15 horas por 88. Es muy buen servicio. Y no está saturado. Siempre necesitamos asistentes virtuales. Mira este hombre. 319 ventas. 319. Aunque sea solo del básico. Esto multiplícalo por 300. Y es lo que ha ganado esta persona. Una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Tú tienes aquí muy buenas opciones. Y por último. Te voy a poner el geek de diseño de presentaciones. Todo el mundo puede hacer presentaciones en PowerPoint. Todo el mundo. Y el que diga que no, miente. Porque puede hacerla todo el mundo. Simplemente tienes que tener tu PowerPoint. Y empezar a hacer presentaciones. Que no tienes PowerPoint. Pues lo instalas. Tienes versiones de prueba para que puedas trabajar. Y PowerPoint no es la única opción para hacer presentaciones. Hay un montón de sitios online. Que puedes usar para presentaciones. Canva mismo. Canva. Si vas a todos los diseños. Tú buscas aquí presentaciones. Canva te va a solucionar la vida. Si no lo tienes. Amigo mío. Estás perdiendo tiempo. Y si estás en mi lista privada. Recuerda que tienes la versión pro. Sin ningún costo. Presentaciones. Presentaciones. Presentación narrada. Presentación para móviles. Presentación para graduación. Presentación para COVID. Videodipositivas. Presentación. Presentación para conferencias. Hojas de ruta. Aprendizaje. Tienes un montón. Y puedes especializarte. Y una vez que te especialices. Puedes ir a Fiverr. Y empezar a vender tus presentaciones. Ya de una manera más especializada. No hay pretexto. Puedes hacerlo. Y además. Si estás en mi lista privada. También tienes montones y montones de presentaciones. Ya hechas en PowerPoint. Altamente profesionales. Altamente eficaces. Sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Nada más que cambiar los textos que te dé el cliente. Los servicios que hay. Solo 62 en español. 62. Hay mercado. Hay montonazo de mercado. Para que tú puedas hacer todo tipo de presentaciones para la gente. Mira. 22, 13, 4, 31, 17, 4, 4, 4, 31, 80. Y casualmente mira las que son más caras. Están vendiendo más que las baratitas. Tú miras los precios y haces tus presentaciones en PowerPoint. Lo podemos poner en inglés. Slide PowerPoint. Pues la IDX hay un montón. 2,000 servicios. Tampoco hay tantos. PowerPoint. Word2 Presentations. PowerPoint Presentations. PowerPoint. Diseñaré, 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 diseñaré. 20, 17, 20, 17. 44, 22, 17. También en Keynote. Porque Keynote es la versión de PowerPoint, digamos. Pero para Mac. Master Templates. PowerPoint. 17, 26. Y fíjate cómo venden. 7, 60. 177 ventas. Este hombre vende como caramelos. Sus presentaciones de PowerPoint a 26. Y ya tiene aquí casi 4,000 dólares en ventas. Pitch Dex. Hay un montón. Entonces, tú tienes oportunidad de hacer presentaciones en PowerPoint y venderlas aquí. ¿Qué tienes que hacer para tener más opciones? Mirar cómo están hechas estas. ¿Ves las que están más? Están por relevancia. Puedes ponerlas por relevancia o por mejores ventas. Vamos a dar por mejores ventas. Mirar, mejores ventas. 300 ventas de 13 euros. Este señor se está llevando mucho dinero. Bueno, 290 ventas. Empezando. Starting. Starting. 8. 23. Starting. Starting. Empezando de. Te vas fijando en lo que hacen ellos. No lo copies. Fíjate. Entra en lo que hace el vendedor. Mira cómo ha puesto el GIG. Lo que está ofreciendo. Es muy sencillito. Y mira, hasta 10 slides, 13. Hasta 20 slides, 22. Y hasta 30 slides, 31. Es decir, 30 diapositivas. 20 diapositivas. Un slide es una diapositiva. ¿Qué te incluye? Te va a incluir sus materiales visuales, las gráficas e imágenes, infographics, las transiciones y las animaciones. Todo esto lo puedes tener ya. Si estás en mi lista, insisto, hay un montón de productos que te pueden ayudar con esto completamente gratis. Míralo. Ahí está. Muy sencillo. Este hombre debe tener incluso cora de espera. 5 órdenes en espera. 5 personas están esperando que le atienda este vendedor. Como ves, hay bastantes oportunidades de generar ingresos en Fiverr con estos 5 GIGs que ya te he dado. Experto en creación de webs, crítico de páginas web, administrador de redes sociales, asistente virtual y diseño de presentaciones. Hay muchas más. De verdad, hay muchísimas más que puedes hacer. Haré otro video presentándote otras 5 GIGs que también puedes hacer para ganar mucho dinero que no están aún saturados y que puedes hacer sin herramientas de pago y sin pagar nada por estar en este mercado. Bueno, márquetelo. Vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Aprovecho y te digo que si no te has suscrito al canal, te suscribas ahora mismo, que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos tutoriales que realmente te van a ayudar a generar ingresos extra, tengas o no habilidades, seas o no marketer, porque esto es para todo el mundo, no solo para esos marketers y por eso no te tienes que perder nada. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Te invito a ponerlo en práctica porque es la única manera en la que te va a ser útil. Te invito a compartir este video con tus amigos y que os pongáis juntos a hacer los GIGs, a redactar, para que empezáis a ver ingresos muy pronto con un dinero que es realmente sencillo porque no te va a costar absolutamente nada y son habilidades que no requieren ningún tipo de especialización. Marketer, te deseo el mejor de los días y nuevamente te recuerdo nuestro lema. Este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!